Bienvenidos a este espacio de furtivos, este podcast que lo puedes escuchar a través de Spotify, Evox y Amazon Music y así mismo vernos a través de YouTube y Facebook en el caser del rock independiente. Mi nombre es Francisco Yaguno y hoy tenemos a Real de 14. Real de 14, un grupo de blues rock procedente de México y pues como todos saben es tomado del pueblo minero de San Luis Potosí y bueno se caracteriza por tener la independencia, por ser pionero del blues a nivel masivo y van a venir a festejar a Pachuca el 41 aniversario de esta banda y a este fin de semana 11 de mayo en el jardín caníbal y para platicar un poquito más de esta tocada, de este concierto, de este recital tenemos a Arturo Waldo, el guitarrista de Real de 14. Hermano, gracias por aceptar esta videollamada y bueno, bienvenido. Francisco muchas gracias, muy contento de compartir contigo con el auditorio este espacio, gracias. Y bueno, hace un año me estaba acordando que se estaba festejando dos cosas, era el contra de ley, el 23 aniversario y los 40 años de Real de 14 que lo culminaron con una serie de conciertos y regresan a Pachuca hermano, después de una noche esprenderosa aquella vez en el jardín caníbal que los estuve viendo y bueno, tu virtuosidad pues lo demostraste, ¿no? Y platicamos un poquito de esta gira que corresponde ya a los 41 años de Real de 14. Con mucho gusto Francisco, pues si hace casi un año que estuvimos compartiendo en Pachuca, en este maravilloso lugar jardín caníbal, tiene una magia muy especial porque el escenario aquella vez muy íntimo con la gente, un ambiente muy íntimo, un espectáculo que ofrecimos y que la gente fue muy receptiva, muy sensible a él y este año pues regresamos el 11 de mayo, el próximo sábado a a Jardín Caníbal, gracias a Mango Records y pues con un show igual de potente, igual de igual de bueno que va a ser en versión sexteto, nos acompaña toda la banda, nos acompaña María Camargo en la voz, José Cruz en la armónica, en las letras, en la guitarra, en el dobro, Francisco Velasco en el piano, Alan López en la batería, Rodrigo Prat en la en el bajo, es director musical de la banda y quien les habla pues en la guitarra. Entonces, pues muy contentos de volver a Pachuca, un público que pues desde la vez primera que fuimos este a Jardín Caníbal, pues nos brindó una gran atención y nosotros también con nuestras rolas. Y bueno, pues sí, pude percibir que la gente pues está ávida de conciertos y de eventos como el que ofrecimos, gente que está dispuesta a encontrarse con música alternativa, con el blues, con el rock en español, con generar este ambiente de comunidad ritualístico alrededor del arte, de la cultura independiente de nuestro país y muy contento de volver y de volver con mis amigos. ¡Qué padre! Y bueno, platicame un poquito más de tu carrera de Arturo. Nosotros sabemos, te ves muy joven, no te voy a preguntar tu edad, pero te ves muy joven, obviamente eres de una generación que tal vez escuchó o creció escuchando a Real de 14 y bueno, ¿en qué momento te los encuentras? Porque bueno, sabemos que esta banda, como decíamos, tiene ya 41 años, yo creo que no alcanzas ni los 40, ni pensarlo, y bueno, dime desde tu punto de vista y de tu carrera, pues cómo los encontraste y cómo fuiste a dar a esta banda. Con mucho gusto, Francisco. Bueno, pues alrededor del año 2010, más o menos, acudí a una audición, José Cruz recuperaba el proyecto, su proyecto, después de una, pues, un complejísimo y trascendente diagnóstico de su esclerosis, y bueno, pues me encontré con José en una audición en la que, pues, me compartió mucho de su, de su energía, este, prestó oídos a mi manera de tocar, y pues afortunadamente, desde entonces a la fecha, pues he estado compartiendo con él su proyecto Real de 14 y con mis amigos, quienes nos conocemos hace más de 20 años, y hemos logrado consolidar una alineación de Real de 14 potente, con mucho virtuosismo, todos nosotros músicos de carrera, y además de eso, pues, gente muy sensible e inteligente a la diferentes, los diferentes ritmos, la diferente propuesta que ofrece el catálogo de Real de 14, que por supuesto, es profundamente lucera, y también fusiona, pues, muchos otros ritmos de, pues, de nuestro país y del mundo. Entonces, ese fue mi encuentro, en ese momento, pues, conocí a José Cruz, y, pues, desde entonces he tenido el honor de, de compartir con él, y él muy generosamente, pues, ha compartido con nosotros, pues, toda esta gran experiencia que ha acumulado en 42 años, que la banda está cumpliendo este año, en donde ha ido de gira a la Unión Soviética, lugares emblemáticos en Chicago, en Estados Unidos, en todas las provincias de nuestro país, durante más de 10 años, Real de 14 ofreció gira sin, una gira ininterrumpida, y bueno, pues, ahora nosotros te tomamos esa esta feta para continuar compartiendo la cultura de nuestro país, en el formato de blues, en el formato de, del rock, de las bandas, de la, de los proyectos autónomos, independientes, que no obedecemos a nada, solo al compromiso, a nada establecido estructuralmente hablando, de las modas, que no, no, no tenemos nada en contra de las modas, también nos gusta la música mainstream, sin embargo, Real de 14 ofrece una propuesta genuina, eh, comprometida con, con, pues, con la vida que, que, que somos, con el, con el momento actual que vivimos, con lo que sucede en nuestras calles, nuestros hogares, en nuestra sociedad. Claro, y bueno, eh, el personaje José Cruz, como lo estabas comentando, pues, es parte vívida de esta banda, y el reflejo, y bueno, eh, eh, José Cruz es Real de 14, pero me gustaría saber, tal vez, eh, más allá del poeta, más allá del músico, el compañero, eh, ¿cómo ha sido trabajar con él? Ah, maravilloso, como te decía, es un ser humano muy generoso, un ser humano muy sensible, un, eh, un ser humano que además está dispuesto a compartir, como te digo, pues, eh, la experiencia humana que él ha acumulado en estos años, y ofrendarla, ofrendarla, eh, pues, a, pues, a sus semejantes, en este caso a nosotros, y también el público. Me parece que es un claro ejemplo de lo que artísticamente, eh, ocurre, eh, cuando hay un compromiso humano. Nosotros ponemos a disposición de quien nos escucha, las experiencias que humanamente, eh, tenemos, el dolor, el placer, eh, eh, nuestra situación de toda clase económica, social, eh, espiritual, y, y no por, no por, eh, no por, eh, no por capricho, ni por simplemente los, eh, los escenarios y las luminarias, sino porque es un compromiso humano que tenemos con nosotros mismos, y que en esa labor, pues, es muy importante reunirnos en conciertos con la gente, con nuestro público, es gente muy sensible, muy, muy inteligente, y, pues, que va a ser un encanto y una noche maravillosa encontrarnos en Jardín Caníbal el próximo sábado, 11 de mayo. Perfecto, y bueno, eh, aprovechar este espacio también porque van a Puebla, ¿no? Así es, luego el 18 de mayo vamos a Puebla, al foro Beat, y ahí vamos a compartir también, eh, pues, muchas de las canciones icónicas de Real de Catorce, en versión quinteto en esa ocasión, y, como lo comentaba y lo reitero, Real de Catorce en la actual alineación, pues, eh, es realmente una alineación muy poderosa, llena de, de, de entusiasmo, virtuosismo, y que no se pierdan la oportunidad de, de asistir a un concierto de Real de Catorce en estos 42 años que estamos cumpliendo. Perfecto, Real de Catorce en el Jardín Caníbal, 11 de mayo, en Pachuca, Hidalgo, y después en Puebla, el 18 de mayo. Arturo, te agradezco mucho, le quitamos un poquito más de tiempo a los medios, pero, bueno, este, muchas gracias por, por tu espacio y por tu tiempo. Y nos vemos el sábado en Pachuca, esperando que sea una noche como las que nos está acostumbrado, Real de Catorce, de magia, de música, en tu caso, la verdad, me quedé con el ojo cuadrado cuando te escuché, de tu virtuosismo. Muchas gracias por tu arte, Arturo. Gracias, Francisco, por el espacio, un abrazo a la gente, a la audiencia. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.